Creo que hay que fomentar el deporte sano y la libre competencia Bueno yo de mi parte Yo ahora esta wea es de las 10 de la mañana Apto ¿Entretenido no? Eso es lo que vamos a aprender a hacer en el siguiente video Corre de intro, mentira no hay intro Estamos aquí en una hoja nueva, tengo solo una escena Tiene la captura de la pantalla para que ustedes puedan ver todo lo que estoy haciendo Mi micrófono y la salida de audio que es lo que vamos a necesitar Para poder escuchar la captura del clip que vamos a estar mostrando en pantalla Esto es super simple y consiste en agregar un web browser source Un browser source mejor dicho Desde una pagina que se llama TwitchGuru Ya, les voy a dejar los links de todo lo que vamos a estar ocupando En la descripción del video Entonces para poder configurar nuestro browser source Tenemos que ir a esta página amiga que se llama twitch.guru Este tipo tiene un montón de cosas buenas Pero lo que nosotros vamos a estar usando en este momento es el shoutout player Hacemos click en él Lo único que tenemos que hacer acá para configurarlo La opción más básica Nuestro canal de Twitch Yo acá suelo ponerle que no porque mis riguros los manejo de otra forma Suelo ponerle sin duración porque me gusta que el clip esté completo, no fragmentado No creo un comando aparte porque eso lo hago en alguno de mis bots Ya sea el de stream elements O el nightbot Como prerequisito es tener configurado Eso si ustedes necesitan un mini tutorial sobre cómo se configuran estos dos bots Déjenlo en la cajita de comentarios Lo voy a estar leyendo Y crearemos un video con ese contenido Una vez que tenemos ya esto seteado Simplemente es copiar la dirección En cuanto es cortita Nos vamos de vuelta al browser Déjenme un segundillo Ok, lo último que nos falta Configurar nuestro robotito ¿Por qué? Porque necesitamos que haya alguien atento al comando o shoutout La misma forma es creando dicho comando Para eso yo en este caso voy a usar a nuestro amiguito nightbot La ideal como prerequisito es que ustedes tengan configurado algún bot La gran mayoría de los streamers lo tienen Si no saben configurarlo pueden dejármelo ahí en los comentarios Me avisan, creo un videito corto sobre cómo se hace porque es bastante simple Este es un ejemplo de mi comentario Perdón, de mi shoutout comment en realidad El post que sale en mi chat Cuando yo ejecuto el shoutout El SO Como pueden ver acá Este es el comando que yo definí Yo acá puedo poner lo que quiera Si le quiero poner Anda a ver Exclamation mark Anda a ver No sé Es a gusto el consumidor Voy a dejar este ejemplo Con los parámetros que yo uso Y la formulita esta Que básicamente hay que respetar en el comando Para que cuando Ustedes corran el shoutout Se vea la información que ustedes quieren que salga Esto es netamente para la parte del chat Podría no tenerlo Y aún así El robotito Que configuramos con el Twitch Guru Va a gatillar el source Y nos va a mostrar El clip en pantalla Esta es simplemente la parte complementaria Es un gusto Un cheat Entonces Ya tenemos todo configurado Lo único que nos queda por hacer Es el test Estamos listos Y vamos a hacer un chat Shoutout Perdón Y ahí apareció En pantalla El clip del muchacho A quien le estamos haciendo el shoutout En este caso Ya viene a morir No Está el Ariel El Ariel está de rojo Están todas las malas señales Los buenos juegan en grupo ¿Viste? Están todas las malas señales Están todas las malas señales Lo dije conchetumadre Lo dije Conchetumadre Amén hermano Estamos en lo correcto Bueno Aquí ya Lo agregamos todo Desde cero Configuramos El extra Por así decirlo Que es el Nightbot Podría ser El bot Extreme Elements Lo testeamos Nada más que hacer Voy a dejar después de esto Un ejemplo De mi escena de chat De cuando yo hago un shoutout Por ejemplo A mi propio canal Para que veamos que es lo que pasa Ahora estamos En mi escena normal En la que yo hago stream Como pueden ver El chat se mantuvo Nada cambió Y vamos a ocupar El shoutout Que implementamos recién Shoutout Mi chat En esta fase Nunca lo tiro a piso Nunca va a la voz cargada Este fue nuevo para mí Hice experimentar un poco Estas en mi lado Todo en el tiempo Mi verdadero mentor Mi luna guiando Moonlight Amo a este jefe Amo a este jefe Y ese juego en particular Ahora yo voy a quedar Haciendo un ataque Voy a tener que esperar Que haga ese ataque Para empezar a correr Donde quedó él Porque él quedó en el inicio Del escenario Al terminar las escaleras Que hay al principio Como les dije Dejo la duración total Del clip No sé cuánto irá a durar Probablemente este era un Ludwig De un personaje En un NG Máximo Con mi personaje BL544 Y sí Por el daño que hice Lo era La pasó bien jugando Bloodborne Es el único modo De matarlo tan rápido No alcanzamos A aprovechar la canción Wea Ay que sobrado Lo matamos muy rápido Por Dios Eso cabrón Entonces Con esto concluye el tutorial De cómo incluir Un chatbot Más entretenido En Nuestros streams Pasa dolorito Chau 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 Yeah Chau Minh Chau Chau No